Juan Mano de mi triste soledad Llegaste tú Hey, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video Yo soy Toñíferas y el día de hoy me voy a lanzar al Festival de la Luz Aquí en el centro de Guadalajara Quédate hasta el final del video para que veas cómo se pone ¿Qué hubo aquí de vuelta? El evento está muy chingón 100% familiar Cero alcohol, cero armas Cero drogas De inicio la catedral está poca madre Lo que están proyectando está muy chido Voy a ver si me acerco más y se alcanza a ver Bésame, morenita Ándale, 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 arriba, arriba Mira, 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 me quiere, me quiere, me está mi molenita En este festival podemos encontrar actividades para niños, adolescentes, bailes típicos de mexicanos y una bonita convivencia. Como toda gran fiesta llegaron los juegos artificiales, y qué mejor que coordinado con la música. Y ahora sí ya llegó lo chido. Música El G de Luz es el único festival de la luz inspirado en el folclore mexicano. Este año el festival busca celebrar la inclusión en el arte y en el entretenimiento. Música Quedé encantado de este festival de la luz. Música